¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Laguya! ¡Que se escuche hasta la diroes! ¡Diago Lindo! ¡Resistencia! ¡Suscríbete al canal! Otra noche sin dormir estoy Hace frío y busco calor, calor Quiero verte, quiero oír tu voz Me partiste el cielo gritándome que todo esto es por ti ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Resistencia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Resistencia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Resistencia! ¡Ahora ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora ya! En estos recuerdos, lagrimas, un perdón, díselo, que tú extrañas desanciones al vivir, que tú el odio que corre el mundo de mí y todo esto es contigo. Resistencia. 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 ¡Gracias!